Hermanos muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes y el día de hoy hermanos vamos a estudiar un evento inigualable, un evento de repercusiones cósmicas un evento que se nos relata ya en el libro de Hechos capítulo 1 y a través de Lucas Dios nos dice lo siguiente, Hechos capítulo 1 versículo 9 en adelante dice lo siguiente, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo la ascensión de Jesucristo hermanos, no es sólo el regreso de Jesús de la tierra al cielo es una nueva coronación para Jesús marcando un nuevo comienzo, una nueva era, una relación con nosotros y con el mundo entero porque Jesús no se va como cuando sueles despedirte de una persona hay tristeza, hay llanto, hay lágrimas, porque no sabes si lo vas a volver a ver Jesús no se despide de esa forma porque bueno, él promete estar con nosotros él promete regresar una vez más comencemos pensando en lo que no es la ascensión la ascensión no es simplemente el hecho de que Jesús dejó la superficie de la tierra no se trata entonces tanto de su salida de la tierra, sino más bien de su entrada al cielo ¿qué era lo que está sucediendo? Jesús Jesús ahora como fue un Dios encarnado completamente humano completamente Dios en este momento lo que está sucediendo en la vida de Jesucristo ahora él está retomando su lugar como Rey ahora Jesús está retomando su lugar como verdadero y único Rey de Reyes cuando el eterno Hijo de Dios se hizo carne llegó a ser completamente humano vulnerable sujeto al sufrimiento y a la muerte Jesús estaba confinado por el tiempo y por el espacio en la ascensión Jesucristo abandona el mundo, abandona el espacio, abandona el tiempo ingresa a la presencia del Padre donde esté Jesús sigue siendo humano es nuestro segundo Adán como lo dice la Escritura y aún sigue siendo nuestro Abogado la Ascensión no significa una pérdida de intimidad también sino al contrario significa la magnificación, disponibilidad infinita para todo ser humano ¿para nosotros qué significará en la práctica y cómo afecta en la manera que vivimos la Ascensión de Cristo? primero la Escritura la Escritura nos enseña que el Cristo resucitado es un Jesús que está disponible para tener una relación entrañable con nosotros recuerdan a María cuando ve a Jesús resucitado ella va y agarra a Jesús pero Jesús le dice suéltame porque todavía no he vuelto al Padre ¿qué es lo que Jesús quiere decir? literalmente Jesús le dice a María no me agarres no me agarres y esta frase agarrar es un verbo es una palabra que quiere decir apretar fuertemente María había sujetado a Jesús con toda su fuerza es probable que ella estuviera pensando que en un momento había perdido su apreciable relación con su Maestro pero cuando lo ve nuevamente y que estaba vivo no iba a permitir que sucediera nuevamente que se perdiera cuando Jesús le dice suéltame porque todavía no he vuelto al Padre estaba indicando que después de su Ascensión ella tendría una tendría acceso a una relación aún más fuerte porque literalmente Jesús nunca la va a abandonar ahora estaría siempre en su corazón básicamente lo que Jesús le está diciendo a María es lo siguiente María puedo entender por qué no quieres perder a tu mentor a tu amigo de nuevo pero si realmente comprendieras lo que está sucediendo te darías cuenta que después de mi Ascensión seré tuyo para siempre San Agustín de Hipona lo dice de la siguiente manera ascendiste frente a nuestros ojos y nos dimos la vuelta afligidos solo para encontrarte en nuestros corazones y esta es una gran verdad hermanos no vemos a Jesús físicamente pero si lo llevamos en nuestro corazón si está con nosotros Él es omnipresente está donde estemos Él es el Dios eterno infinito todopoderoso omnipresente y tiene una relación personal con todos aquellos que son sus hijos Cristo entonces tiene esa relación personal e íntima con sus hijos pero también es un Cristo supremamente poderoso Cristo controla todas las cosas a favor de su iglesia por tanto tú y yo hermanos podemos enfrentar al mundo con paz en nuestro corazón puedes enfrentar este mundo con paz esa paz que solamente Cristo da Efesios 1 dice que el Padre levantó a Cristo de los muertos y los sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales ahora Cristo hermanos está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa Cristo controla todo y por eso tú puedes tener paz en tu corazón puedes tener paz en tu vida que por eso Cristo está a la derecha del Padre el Catecismo de Heidelberg nos dice lo siguiente en la respuesta número 46 que Cristo fue llevado al cielo y continúa allí para nuestro beneficio hasta que regrese otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos el hecho de que Cristo esté a la derecha del Padre eso nos indica hermanos que Él está intercediendo por sus hijos y por eso garantiza perdón y tu aceptación y te recuerda que el Padre se deleita en ti de acuerdo al Nuevo Testamento la ascensión de Jesús significa que Él es nuestro sumo sacerdote y que nos representa ante el trono de la justicia divina Pablo lo describe en un lenguaje legal diciendo que Jesús intercede por nosotros y esto es lo que prometió Jesús a sus discípulos que Él sería nuestro abogado y la ascensión de Cristo le permite cumplir su promesa así como lo expresa Hebreos capítulo 7 que dice lo siguiente un sumo sacerdote así santo irreprochable puro apartado de los pecadores y exaltado sobre los desieros a diferencia de los otros sumos sacerdotes el que no tiene que ofrecer sacrificios día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos Cristo es nuestro intercesor eterno Cristo es nuestro intercesor eterno y por eso Juan afianzado a esta promesa dice lo siguiente pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un intercesor a Jesucristo el justo Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados hermanos tienes este tipo de comunicación e intimidad con Cristo al Cristo que resucitó tienes la tranquilidad de tu espíritu esa tranquilidad que viene al saber que Jesucristo controla todo tienes el gozo y la identidad que viene al comprender que Cristo intercede por ti a la diestra de Dios por eso nuestro credo de los apóstoles dice lo siguiente subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos Cristo hermanos como el Todopoderoso Él es nuestro amigo íntimo nuestro líder nuestro intercesor a escalas cósmicas a la derecha a la derecha que nos hagan a la derecha a la derecha